Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Ortiz, mejor conocido como Joseph Fischer en el medio, parte de la plantilla docente de G. Martel. Y el día de hoy veremos uno de los principios para hacer DJ, el armado de nuestra librería en Rekordbox. Rekordbox es un software creado por la empresa Pioneer, con el cual buscamos una herramienta para poder simplificar nuestro trabajo del armado de nuestra librería y trae la siguiente función también, en modo performance, para poder tocar en vivo. En el modo export, el cual es nuestra librería, nosotros podemos acomodar nuestra biblioteca por medio de tonalidades, por medio de BPM, género, el artista, título de pista y también podemos marcar hot cues o nuestros puntos de referencia para cuando podemos tocar. También tenemos el modo de la ventana performance, en el cual nosotros podemos seleccionar dos reproductores, ya sea tornamesas o CD players y rutear hacia ellas la canción que queremos para tocar. En este caso vamos a cargar dos canciones y vamos a ver cómo es el método de empate. Como pudimos ver, en la parte de abajo tenemos nuestra librería, la acomodamos por medio de tonalidad, BPM, género, artista, el nombre del track y tenemos un preview de la forma de onda de nuestros tracks. Vamos a jalar dos canciones al azar, las cuales ya tenemos acomodadas en nuestro Rekordbox y vamos a ponerle play para pasar a la siguiente etapa que es cómo mezclar. Previamente marcamos nuestros puntos de referencia llamados cue points para poder lanzar nuestros tracks y así facilitarnos el empate como DJs. En este caso voy a disparar la canción en el deck 1 y voy a empatar la canción en el deck 2. ¡Listo! Debido a que tenemos nuestras canciones mezcladas por tonalidades, podemos hacer transiciones más largas. ¿Esto qué significa? Podemos dejar correr las dos canciones mucho tiempo sin que se note que son dos canciones distintas. Después de esto pasamos al método de transiciones, en el cual vamos a hacer el cambio de una canción para otra. Como podemos notar están sonando nuestras dos canciones independientemente de que hice el cambio de una a otra. Y pues podemos bajarla poco a poco y así termina nuestra mezcla. Espero te haya gustado el video de hoy y hayas resuelto algunas dudas. Puedes venir a G Martel y recibir promociones por parte del canal de Cristian. Aquí abajo te dejo el link y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!